Me quedo una puta bala, tío. ¿Por qué no cogí otro arma? Sí, creo que tiene que ser más imposible pasar la bala por en medio, tío. Pues yo voy y lo hago. Hola a todos, soy Jota y estamos en Hotline Miami Episodio 4. Seguimos por donde nos quedamos el último día. Y bueno, aquí explicar que me han comentado que las caretas, la del búho, con la careta del búho, habiendo unas cositas, unos cuadraditos liras en el mapa, que son como una especie de bonus o algo así. Que bueno, claro, son objetos ocultos que solo se ven con esta careta, ¿vale? Y bueno, van saliendo en cada pantalla, en algunas sí, en otras no, y si lo consigues todos, tienes como un final secreto, que no hay otra forma de sacarlo, que si no coges las piezas lilas, ¿vale? Yo las pantallas que voy a jugar hoy las tengo ya jugadas, he sacado ya las cositas lilas, así que bueno, decirlo solo para que lo sepáis, porque yo las partidas de antes no las sabía, no las usaba nunca. Y bueno, pues yo aquí cogeré otra careta, el conejo este mismo, y bueno, para que lo sepáis, ¿vale? Por si queréis sacar los secretos y tal. Yo no sé si las sacaré, lo intentaré sacar para hacer también ese final, que lo veáis, o no sé, no sé, no sé lo que haré. Ah, bueno, sí, 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 que me quedan, o sea, que no me he dado balas, tío, me he dado una... Que sobren, que sobren balas, no me gusta que falten. Allá arriba tenemos otro. Ese que lleva en la mano, tío. Bueno, fase superada, aquí teníamos otro en la mesa. Este de aquí abajo. Y nada, bueno, vamos arriba. No veis, en esta pantalla, por ejemplo, tendremos... Ahora os enseño la ubicación de otro... No veis, aquí, por ejemplo, entre la hamaca y la plantita esta de aquí, había uno de los cuadraditos lilas, ¿vale? De esta pantalla. Y aquí, bueno, esperamos que el ruso se dé la vuelta y le metemos por detrás... ¡Hostia! Me pasa siempre, tío. Siempre que me emociono un poco, me... Me calla en la boca. Venga, vamos por la ventanita. No mires abajo, no mires abajo, señor conejo. La verdad es que echo de menos mi katana, tío. ¡Ay! No vienen más, no. Joder, tío. Puedo fallar más. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Y aquí le vamos a cortar el... La tortuga al... Alfanegas. ¡Hala! A paseo. Pues ya está, capítulo completado. Rapidito, rapidito. Vamos al coche. ¡Eh! Nueva arma desbloqueada. Una menos. ¡Oh, no jodas! Acha, pito, martillo. ¡Oh! El videoclub. Martillacos. ¡Qué guay, tío, el martillo. Eso tiene que volar un montonazo, tío. Bueno, si es nuestro coleguita. De los locales. Vamos, colega. ¡Uy! Ahí tenemos. Y pa' casita. Bueno, esta... Esta no sé cómo, pero ha sido toda la primera. Así que... Así que guay. Rápido, fácil, para toda la familia. Bueno, a la primera tampoco, que me ha matado el ruso ese. Sí, sí. Cuanto me he emocionado. Aquí vamos a coger al señor de los perros. Que es la así, ¿vale? Si cogemos a... A Ted Mosby. Si cogemos esta, los perros no nos atacan. Que en el segundo piso hay un par de perritos. Y si no, puede poner la cosa un poco fastidiosa. Entonces... Ay, estaba mirando si me quedaban balas, tío. Qué putadita. Esto lo podemos matar con el bate, creo yo. Joder. Si hubiera sido delgado o algo, pues dice... Hostia, pues he fallado porque estaba complicado. Estaba complicado darle, pero... Me caché en la Marte. Si el tío era enorme. Dos balas, dos balas. Hostia, me mataba hasta aquel de allá. ¡Bumba! ¡Oh, machete! Vamos arriba. Hostia, no me he dado cuenta, tío. Qué susto me ha dado. Hostia, es que el gordo, tío... El gordo me cago en la mar. Se ha muerto, no? Sí. ¿Queda alguien? ¿Quién queda por ahí? Ah, hostia, el perro, tío. Vamos arriba. Con dos cojones. ¿Dos balas solo? Suficiente. Cogemos esta y la vamos arriba. Hostia, qué tensión, tú. Y así, y así nos matan. Y así nos matan, tío. Un negraco, ¿no? Por aquí, sí. Es que no le hacen nada a las putas puertas, tío. Puto negracos. Tenemos un pequeño cambio de planes. Vamos al edificio telefónica. A ver las que se puede hacer. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, pues la careta esta del Asi... Hola, soy de Ono, vengo a matar a alguien. Aquí con la careta del Asi, pues no nos vale de nada. Pero bueno, vamos. Este es el boss, digamos. Este ya sí que tiene una estrategia para matarlo y tal. No es en plan como el del capítulo del guardaespaldas. Que llegaba así, que era un gordito de estos que salían antes. Que le disparaba así fuera. Este, en teoría, saca la cuchilla, mete dos veces, ¿vale? Lo ha hecho una, lo hace otra. Ya a la tercera tira el cuchillo, ¿vale? Lo lanza y me va a dar seguro. Lo tira. Y ahora responde que darle. O sea, nosotros a él, no él a nosotros. ¿Vale? Que quede eso claro. No sé si... Ay, qué cabrón, tío. Es que no... No me deja espacio, tío. Déjame. Tú fuera del azul y yo dentro del azul. Y ya está. Ah, sí. Venga. No vengas. No vengas. Tío. Vagobias. Que vagobias. Déjame. Ahí ya está. Sí, bueno. La primera más o menos nos sale. Ahora ya lo complicado es otra vez hacerlo. Ahí. Ahí, 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 ahí. Se está acercando mucho. Uy. Ya está. Uf. Vaya hojazo que te he puesto. Ahí te da con la tubería en la cabeza, tío. ¿Estás cerca, estás cerca? Mira, mira que cerca estás. Uy. Uy. Me llevo tu casco ahí detrás Aquí no puedo robar nada Ha matado otro Faregas El mundo se está quedando sin Faregas ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí hay otro Faregas Ese tiene pinta de ser el limpiador Aquí hay otro Nos están dominando los Faregas Luego nos visitarán por las noches Y nos inflarán a comida para que engordemos Y seamos todos Faregas ahí a tope Seguro, seguro porque Es lo que tienen los Faregas Nueva arma desbloqueada A ver qué me dan B- Qué caca Una Nintendo DS Una cuchilla Un ladrillaco Qué guay Llegamos al local de nuestro colega Pocura un cóctel Por favor Sí, la verdad es que esta noche ha pasado Ha habido mucha movida ¿Me voy a dejar entrar por aquí? Si es mi colega, tío Yo me servía ¿Cóctel? Gracias Y bueno, pues ya Yo creo que lo dejamos aquí Porque Ya nos llevan a casa Y Bueno Nos llevan a la Bueno, vamos a dejar esto Sí, sí, sí Que esto Ahora sale la triada ¿Vale? Hay un poquito de historia Digamos Intentaré pasarla No muy rápido Para que dé tiempo A leerla Pues sí Vale, no estoy hablando mucho Porque estoy intentando leer esto también Eso tiene que ser el de las tiendas estas Seguro, tío Ese tiene que ser algo La chica Seguro Oh, mansión Me van a dar una mansión Y ya está Pues ya, aquí tenemos a la chica en la cama Y bueno Vamos a hacer como siempre Vamos a coger Cerveza gratis ¡Uh! Vamos Vamos Cerveza Pues eso Vamos a hacer como siempre Lo dejamos En donde empieza la misión Para continuar el próximo día Bueno Yo creo que aquí ya lo podíamos dejar Capítulo 8 Adiós